¿Qué gusto saludarnos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, continuamos con la presencia de este frente frío ahí en el noreste de nuestro país que está provocando lloviznas desde temprana hora en Saltillo y en varias ciudades del estado de Coahuila, en Monterrey, Nuevo León, también en varias ciudades de Nuevo León, en Reynosa, en Matamoros. Y este frente conforme va avanzando nos va a causar vientos del norte ahí en Tampico, Tamaulipas, acompañando la lluvia en forma dispersa en esta zona a la una de la tarde. En Chihuahua tengo un pronóstico de lluvia en los alrededores en horas de la tarde, la máxima para Chihuahua será de 21 grados, en Ciudad Juárez tendremos aproximadamente 16 grados, Torreón, Coahuila, ahí se va hasta 28 grados, el puerto Jarocho, el puerto Veracruz, también la presencia de los vientos del norte, ese fenómeno muy característico de esta temporada, con 28 grados y los vientos estarán soplando con intensidad de hasta 57 kilómetros por hora con posibilidades de lluvia dispersa. Al interior del estado de Veracruz, lluvias en Jalapa, en Rorizaba, en Córdoba, nuestra ciudad de México baja el termómetro respecto al día de ayer. Hoy pronóstico de 25 grados y tengo 40% de probabilidades de que llueve en forma ligera, dispersa, aislada, después de las 4 de la tarde. Son bajas las probabilidades, pero quiero comentárselos, no nos vaya a sorprender. En Guadalajara, Jalisco, 31 grados. Montrella, lo dijimos, 17 grados. Temperaturas altísimas. Tapachula va a reportar 37 grados. La Blanca, Mérida, 35. Cancún y Cozumel, 29. Centro del país, Aguascalientes, 30. León, Guarajuato, 31. Querétaro, 31. En San Luis Potosí, 24 grados. Y en el extremo noroeste, ahí en Tijuana, 21 grados. Mexicali, 27 grados. Hermosillo, 33 grados. Que tengan muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!